¡Quítame ese moco! ¡Quítamelo! 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 ¡Te vas a limpiar! ¡Eso no tiene nada! ¡Están me grabando! ¡Quítamelo! ¡Dios, tú si eres fuego! ¡No te vas a quitar! ¡No te vas a quitar! ¡No! ¡Qué puta! ¡Huefue mierda! ¡Jexo! 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 ¡Dame esto! ¡Qué jule moco! ¡Ese moco no se ve a pelear! ¡Qué jule moco! ¡Está bonito en la pata! ¡Lo vas a pelear! ¡Qué jule moco! ¡Y te apresé moco! ¡Se te barre, tío, en la pata! ¡Qué jule moco! ¡Chile puerco!